Cuando suena esta milonga, viene a la memoria mía aquel boniche del corte que con la barra me iba en largas noches de truco, tangos y metanconías hasta que llegaba el sol, siempre sus puertas abridas y lo que más aprendimos entre sabios y suicidas jugando con los sin carretas a cantar bien las mentiras los recuerdos que reposan en las copas y en el mármol y las penas se rechipaban en las botellas vacías en lugar de los valores, del engaño y su plantar todos buscan trago y mesa en el corte tan cobal si tu sueño en mi lo que da, no hay lugar más especial tienes que encontrar un sitio en el corte tan cobal siglo XX y campanache, medianoche y flor de fondo hacía un gemir al poelle entre el himno de los tangos curiososa gente de lense, el mago Pichu Cuaronas a un relleno de nostalgia cuando escucho vieja viola en el tango vale corte, el gallego no faltaba bacanes guapos y violos, anarquistas y de otras callas algunas de otras mercantes que a todos enamoraban hasta que llegaba el sol y el sol regalo se echaba en lugar de los valores, del engaño y su plantar todos buscan mesa y trago en el corte tan cobal si tu sueño es mi lo que da, no hay lugar más especial tienes que encontrar un sitio en el corte tan cobal tenés que encontrar un sitio en el corte tan cobal aplausos aplausos Gracias.